Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia, vamos a maquillarnos paso a paso, un maquillaje rapidón, porque vamos tarde. Entonces vamos a empezar primero con la ceja, ¿ok? La ceja es súper importante, las cejas y los ojos, chicas, porque te va a quedar muy bonito tu cara, tu maquillaje, ¿ok? Es súper importante maquillarte la ceja y te la puedes delinear y luego la puedes rellenar, ¿ok? La puedes delinear con lápiz o con la misma paleta. Normalmente yo ocupo la paleta, esta vez voy a ocupar el lápiz para rellenarla. Rapidón, así como para cuando andas a las prisas, ¿ok? A ver si menos de 15 minutos lo logramos, chicas. Va a ser ojo, va a ser maquillaje completo, va a ser ojo, va a ser ceja, entonces ahí nada más me delineé un poquito la ceja, ¿se fijan? Nada más un poquito delineada y ahora la vamos a rellenar. Para rellenarla, ahí me gusta ocupar estos cepillitos que son para ceja, que son así cuadradito y angular, son los que son para la ceja, ¿ok? Entonces vas a agarrar y agarras un poquito de color y la rellenamos, ¿ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me están viendo? Y también lo mismo de este lado. Y lo que vamos a hacer para rellenarla, esta parte de aquí de enfrente, puede ser movimientos para arriba, movimientos para arriba como si fuera imitando el nacimiento de los pelitos. Miren que aquí la ceja la tenemos para los pelitos para arriba, entonces imitando aquí para arriba y luego en esta parte de aquí para el lado, ¿ok? ¡Hola! ¡Ay, qué hermosa Yalis! ¡Muchas gracias! ¡Look natural! ¡Qué bueno que me están acompañando y qué bueno que me están saludando porque luego no... Así podemos platicar. ¡Look natural! Porque no voy a trabajar. Me levanté tarde hoy. De esos días que se te pegan en las sábanas. Entonces, este... Pero como quiera me voy a maquillar un look natural para ir a trabajar. ¿Sabes cómo queda muy padre con la cerita? Ahí hay ceritas de colores. Esta, por ejemplo, tiene muy poquito color. A mí lo que me gusta de las paletas de cejas, chicas, las paletas vienen con todo para limpiar. Son los iluminadores o para limpiar. Y luego también tienen los productos para rellenar o delinear, que son los cafecitos. Y luego tiene el producto, el último, que es el pasito. Entonces, el que ve más brilloso es el que va a ser para... Este, ¿cómo se llama? Para peinarla, mira, para dejarla súper peinadita. ¿Te fijas? Ese... Se ve la diferencia. Cuando sacaron esta paleta de cejas que la empecé a usar yo, la gente me decía que si me va a estar toda la ceja, que no sé qué, porque se me va a dar muy padre la ceja. Pero es eso, chicas. Es eso. Un poquito de sombra, que es el producto que está... Es el producto indicado para tu ceja, ¿no? Me voy a poner esta sombra, ¿ok? Me gustó mucho este tono. Me voy a poner estos dos tonos. Y agarro con un lápiz grande y me voy a poner en el párpado móvil, ¿ok? Párpado móvil tirándole un poquito para arriba, para la cuenca del ojo. Ahí. Sí, mira, no estoy presionando el ojo, nada más lo cierro, ¿eh? No lo presiono, ni lo jalo, ni nada. Lo que pasa es que no puedo cerrar el ojo. Saludos hasta Perú. Yalis, qué hermoso Perú. Qué bueno que me están viendo, chicas. No me saludan ni me platican. Hola, Lupita. Buenos días. Qué bueno que se están uniendo, chicas. Y que me van saludando. Me da mucho gusto. Bonito jueves. Jueves. Estamos acabando mayo, qué rápido, ¿verdad? Ya muchas escuelas acaban, ¿verdad? Un poquito de color. Quiero ver tu comentario. Qué hermosa. Sí, para enseñarles un poquito de maquillaje natural. Porque este tenemos un maquillaje. Lo que presentan de día son maquillajes más bien de día, ¿eh? Maquillaje de día o que tienes un evento. Vamos a poner este color vinito. Este, de delineador. Me lo voy a poner de delineador. Fíjense, este, me he estado poniendo delineador de, ¿cómo se llama? De paleta de ceja y me ha gustado cómo se ve. Recuerda nada más que, este, el delineador, entre más deladita la línea, mucho, más va a ver el ojo. ¿Ok? Por ejemplo, este, que hice ayer, me delineé demasiado la línea muy gorda. Y se ve, le pueden apreciar a ustedes. Que se ve más chiquito el ojo. Aunque tengo ojo grande. En la parte de abajo no me voy a poner delineador, ¿ok? Nada, me pongo aquí. Y de aquí agarras una línea para arriba. De aquí, de esta parte del ojo para arriba. Esa línea te va a servir para que se te vea más grande el ojo. Sobre todo si tienes, este, puede ser que tengas el párpado caído. O que se te vea más grande el ojo. Te la pones, ¿ok? Yo siempre me pongo esta línea aquí. Aquí, para acá. Y eso hace que se te vea más grande el ojo. Voy ahora a quitarme todo el exceso que me cayó aquí. Por eso es importante primero ponerte las sombras. Porque si te pones primero la sombra, de seguro, este, ¿cómo se llama? Te pones primero la sombra. Este te va a ayudar, chicas, a que si te manchas, no se te manche el maquillaje, ¿ok? Voy a ir buscando mi rímel. Mi rímel. Aquí está. Sorry. Me voy a poner mi rímel de una vez. Y me seguimos con el maquillaje, ¿ok? A veces, por ejemplo, también está padre. Yo a veces me voy sin maquillar al gimnasio, ¿no? Pero si te gusta salir maquillada, siempre te puedes poner un poquito de bebé. Una crema bebé. Y un poquito de rímel. Yo conozco gente que me dice que no puedes salir sin rímel en los ojos. Entonces, bueno, te pones un poquito de rímel y un poquito de rubor, si quieres. Y este, ¿cómo se llama? Y tu labial. Muy buenos días. Ay, qué hermosa, Lupita. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Y recuerden, si me pueden compartir, chicas, compártanme en grupos de maquillaje. Facebook me bloqueó Facebook. No puedo compartirme. Yo que me compartí de más. Ay, qué bueno que coincidimos, Lupita. Sí, es que empieza más temprano siempre. Y a veces en la tarde. Hoy, por ejemplo, en la tarde también, si me quieren acompañar, vamos a hacer este maquillaje. Este maquillaje lo vamos a convertir en maquillaje de noche, ¿ok? Porque vamos a ir a bailar. En jueves, ¿eh? Este, es que fue mi cumpleaños el lunes. Y vamos a ir a divertirnos un ratito con las amigas. ¿Cómo ven? Antes era muy común, cuando estaba joven, cuando es uno más joven, salir los jueves, ¿no? A bailar, así. Y luego ya con los hijos ya no. Así que disfrutar cada etapa de la vida. Un poquito me pongo aquí. Lo que hago es que me pongo aquí nada más el ojo, porque aquí tengo ya muy grandes las pestañas chicas. Entonces, tengo el pelo liso y también las pestañas lisas. Entonces, se me bajan. Si no me pongo esto aquí así, se me bajan. Si eres que tienen así las pestañas de aguacero, haz de así, así, y vas a ver que no se te van a bajar las pestañas. Así. Y te quedan bien largas, ¿te fijas? Y ahora sí, vamos a ponernos, este, el primer. Primer, siempre antes de maquillarte, el primer a lo mejor no quieres hacer en el primer porque puede estar casi lo mismo que el maquillaje. Pero el primer te deja el maquillaje más bonito. Vas a hacer que no te tengas que retocar el maquillaje. Si tienes pieles en la piel no te van a notar. No te va a entrar el maquillaje en los poros de la piel. O sea, que te hace un chorro de bien. Te conviene usar el primer siempre, ¿ok? Para que te quede la piel muy bonita. Se ve la diferencia de la gente cuando se pone primer y cuando se pone primer. Entonces, para que un poquito también en los labios te puedes poner para que el primer en los labios te quede, este, ¿cómo se llama? Un poquito de primer. El maquillaje líquido siempre exprimelo. Y el goterito, ¿no? El brajitas. Ah, le estaba diciendo que... Que el primer donde ellos hacen que te dure más el labial. Si tienes un labial que no es... Un poquito de maquillaje. Si tienes un labial que no es a prueba de agua, lo que hace el primer es que va a hacer que te dure un poquito más el labial. Entonces, también está padre por eso, chicas. Aquí en la parte de aquí me gusta quitarme el cabello para no mancharme, porque luego ando con el cabello manchadito. Y aquí en la parte de aquí. Entonces, el maquillaje para aquí, para la parte de afuera. Aquí, para acá. Y aquí, para acá. Y luego aquí para abajo. Y luego aquí en la barbilla. Es súper importante. Y aquí. También en el cuello. Entonces, recuerda que tu maquillaje queda con tu cuello, ¿ok? No queda con tu cara. Si se fijaron, mi cara está muy roja. También mi barbilla. Pero lo que tengo que hacer es, tengo que igualar el maquillaje. Lo tienes que igualar con tu... Voy a poner aquí una parte de aquí para no mancharme tanto el cabello, ¿ok? Le cambié de brocha. Porque me quiero pintar esta parte de aquí. Pero no me quiero, este... Pintar. En la otra brocha ya tiene maquillaje. ¿Ok? Entonces aquí, un poquito aquí. Así queda el maquillaje mucho mejor. Y es porque esta tiene maquillaje. Entonces, por ejemplo, si me la paso... Aquí la puedes pasar y te va a ayudar a limpiarte tu sombra de ojo. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Y ahora, por ejemplo, le vamos a poner un poquito de corrector. O te puedes poner un poquito más de maquillaje. Lo que tú... Si quieras mis ojeras, corrector. Un poquito de corrector. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas bellas? ¿Eh? Si me pueden compartir, me comparten. Porque Facebook me bloqueó. No me quiere Facebook. Este corrector está muy aguadito. Entonces, me voy a poner un poquitito nada más en la parte de aquí. En la parte de aquí. Y lo que puedes hacer con el corrector es, por ejemplo, lo que te sobró. Con un poquito de... A la brochita vas a agarrar aquí para limpiarte el corrector. Y luego en la parte de aquí te vas a limpiar con lo que te sobró del corrector. La parte de aquí del ojo. De la... De la sombra. Y también esto te puede servir para limpiarte de una vez tu... Tu ceja, ¿ok? Hola, Erika. Buenos días. Otra vez vamos a ir a California. Por si quieres que nos veamos para que platiquemos. Me dicen. Hola, Cintia. Buenos días. Que hace mucho calor en Monterrey, ¿verdad? Me estaba diciendo mi papá. Hace mucho calor. Y acá... Acá estoy siendo frío. Fíjense. Acá... Es muy raro que esté siendo frío. Porque acá normalmente... En esta temporada ya es muy caliente. En Arizona. Vivo en Arizona. Y ahorita está... Está bien caliente. Bien frío, digo. Como que ayer llovió. Estamos como a 15 grados centígrados. Normalmente en verano. Un poquito de contorno, ¿eh? Normalmente en verano. Estamos a este... En estas fechas ya estamos como... Americemos como 25 centígrados o 30. Y ahorita está haciendo frío. Un poquito de contorno. Este fin de semana, el viernes, nos vamos para California. La zona de Los Ángeles. Por si quieres que nos veamos para platicar con mucho gusto, nos vemos. ¿Y qué más? Este... Labial. El labial súper importante. El labial, chicas. El labial. El labial está muy fuerte. Entonces, me pongo muy poquito. Y lo que voy a hacer, te lo puedes poner con un lápiz o con una brochita, ¿ok? Con un lápiz. Con una brocha para labios. Yo siempre me combino dos labios. Dos labiales. No sé por qué, chicas. Voy agarrando mañas. Vamos agarrando mañas con la edad. No, no es cierto. Este... No sé por qué. Me gusta mucho ponerme dos labiales. Siempre me pongo dos labiales y me gusta cómo se ve el color de los labios diferente. Me voy a poner esta naranjita con este. A ver cómo queda. Va, Erika. Muy bien. Me estaba quedando como que... ¿Sabes qué pasó con mi voz? Te ayudas un poquito con el lápiz. O con una brocha para labios, ¿ok? Vamos a ver. Recuerden delinear el labio siempre. Con una brochita más delgadita. Con un poquito con el lápiz. Ahí está, ¿te fijas? Súper... Chiquita la línea. Y ahora lo que vamos a hacer... Nos falta un poquito... A mí siempre me gusta poner un poquito de brillito. Este brillito... Este brillito tiene un poquito de color. Entonces me va a ayudar a que sea más beige. Mi labial. Mi labial. Si lo quieres nada más este que te brille, te ponen nada más uno que no sea de color. Por ejemplo, muy transparente. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Buenos días, hermosas. Qué buena que me están saludando. Me da mucho gusto. ¿Un poquito de rubor? ¿Nos faltó rubor? Nos faltó rubor. Nos faltó iluminador. Hola, Sandra. Buenos días. Ya han ido al gimnasio. Bueno... Hoy alcancé un chorro de chicas el día de hoy. Muchas amigas. Las extraño, chicas. A mis amigas del gimnasio ya no voy. Ya no he ido a la mañana. Voy a las tardes. Un poquito de iluminador. Aquí. Y un poquito de iluminador. Iluminador dorado me gusta mucho. Para ponérmelo aquí en la mejilla. ¿Ok? Un poquito. Hace un look natural. Para trabajar. Para ir a trabajar. Ahí está. Y es todo, chicas. Un poquito de spray fijador. Si es en un clima muy húmedo, te va a venir muy bien. Fijarte el maquillaje. Es como cuando vas al salón de belleza y que te peinan bien bonito, ¿no? Y luego sales a la humedad y ¡pum! Te cayó todo. Bueno, para eso sirve también el spray. Sales muy guapa y te pones tu spray fijador para que te dure más el maquillaje todo el día. Bueno, pues es todo. Quedamos por acompañarme. Váyanme saludando. Como quieran, la voy saludando. Y si me pueden compartir, me pueden compartir en grupos de maquillaje o en su perfil para ir creciendo más y conociendo más gente. Que estén muy bien, hermosas. Bye. Bye. Tup.